Recetas naturales para resfriados y fiebre. Los resfriados y la gripa son causados por virus, los remedios naturales apoyan los esfuerzos del cuerpo para combatirlos. 1. Para mejorar la inmunidad. Si es atacado por la gripa, refuerce su sistema inmunológico tomando media cucharadita de extracto de equinacea 3 veces al día, durante 10 días. También puede consumir un diente de ajo crudo, 2 veces al día. Para no perturbar su estómago, consúmalo con otros alimentos. 2. Caldos e infusiones. Para mejorar los síntomas del resfriado, consuma muchas infusiones de hierbas calientes, caldos de verduras y caldo de pollo. Los líquidos calientes ayudan a descongestionar, y mediante el calentamiento de la garganta, ayudan a interrumpir el ciclo reproductivo de los virus. 3. Saúco para la gripa. Tome una cucharada de saúco 3 veces al día. Este tiene propiedades que ayudan a combatir los virus causantes del resfriado. 4. Jengibre para el escalofrío. Una infusión de jengibre ayuda a descongestionar la nariz, alivia la garganta irritada y disminuye la sensación de escalofrío. Para su preparación, añada 3 cucharaditas de jengibre fresco rallado en 500 mililitros de agua, deje hervir durante 10 minutos en una olla tapada. Retire el calor, cuele la solución y añada 2 cucharadas de jugo de limón y una cucharada de miel. Tome todo lo que desee. 5. Aceites esenciales para la congestión. Inhale vapores de hierbas con aceites esenciales de teatré y eucalipto. Hierva en un recipiente 2 litros de agua, añada 2 gotas de aceite esencial de teatré y de eucalipto, cúbrase la cabeza con una toalla e inhale los vapores que se desprenden de esta preparación durante 10 minutos. 6. Para los dolores musculares y el escalofrío. Caliente 2 litros de agua, añada 250 g de sales de psom y 10 gotas de aceite esencial de eucalipto. Bañese con esta preparación para aliviar los dolores musculares y disminuir los escalofríos de la gripa. 7. Infusión de hierbas contra la gripa. El saúco y la menta pueden ayudarle a bajar la fiebre ocasionada por la gripa y a descongestionar las vías respiratorias. Para preparar la infusión vierta 500 ml de agua hirviendo sobre una cucharadita de menta seca y una cucharadita de flores de saúco secas, tape y deje reposar durante 15 minutos. Cuele la infusión, añada miel y tome 4 tazas al día. 8. Masaje para la gripa. Un masaje en el pecho y la espalda con aceites esenciales de eucalipto, lavanda y menta ayuda a disminuir la congestión del pecho, a la vez que abre los senos nasales reduciendo las molestias que acompañan al resfriado. Mezcle 125 ml de aceite de almendras con 20 gotas de aceites esenciales de eucalipto y lavanda y 5 gotas de aceite esencial de menta. Agite bien y aplique un poco en el pecho y la espalda mientras masajea. 9. Milenrama para la fiebre. La milenrama reduce la inflamación y aumenta la circulación en la superficie de la piel, estimulando la sudoración, reduciendo así la fiebre. Para su preparación vierta 500 ml de agua hirviendo sobre 3 cucharadas de milenrama seca, tape y deje reposar durante 20 minutos, al término de los cuales se podrá colar. Bañese con esta preparación. 10. Lavanda contra los síntomas de la gripa. La lavanda tiene propiedades antiinflamatorias y refrescantes. Aplique 3 gotas de aceite esencial de lavanda sobre un recipiente con agua tibia. Empate un paño en el agua y frótese la frente, nuca, codos, pantorrillas y plantas de los pies.